A mí me gusta, all the dirty things you need, every day A mí me gusta, en cada detalle que te hago y que me haces bien It's what I like, yeah, 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 it's just what I like, yeah A mí me gusta las mujeres when they shake that, yeah, yeah, yeah A mí me gusta when they wanna go and get it, yeah, yeah, yeah A mí me gu-u-u, a mí me gu-u-u, a mí me gu-u-u-u Tra, yeah, 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 yeah La Calde, he likes to eat the cake like it's my B-Day To' los días en mi cumpleaños Boy, I like to run the ticket easy Can't say yeah, I like it in the band Me gustan los machos y que con man cuca Que siendo el amor me jale en la peluca Él me dijo que le fascina mi punta A mí me gusta el dinero, no te confundas I like girls, they kiss on girls, eso me pone on fire I like workin', I like workin' on my head is, yeah, yeah, yeah Yo tengo el sazón de una afro-latina Y muevo mi cintura como Shakira La Caldeanita to fly, mamacitas Bad bitches me gustan todita A mí me gusta las mujeres when they shake that, yeah, yeah, yeah A mí me gusta when they wanna go and get it, yeah, yeah, yeah